Lo que van a sacar esta gente es un nuevo evento llamado la furia de los espíritus del bosque, ¿vale? Bueno, a ver, un evento en el cual, pues bueno, mirar la portada, mola, mola, mola que te cagas, ¿eh? Es en plan de, bueno, pues serán Spriggans, ¿no? Desde el 24 de mayo hasta el 13 de junio. Es decir, bueno, pilla la beta de TL y aparte también pilla, pues, el lanzamiento del Diablo y el lanzamiento del Final Fantasy XVI. Nada mal, nada mal. Así que... Y el Necrom. Y el Necrom, gente. Y el Necrom también. Uf, esto está jodido, ¿eh? Bueno, de todas formas, ahora sí que es verdad que hay tiempo. Hay tiempo del 24, pues al 30 por ahí si quieres completar. A ver, los eventos normalmente cuando los sacan tampoco son tan largos de hacer, los de New World, al menos. Vale. No, no, compra ya, no. Compra ya, no. ¿Qué dices? Yo ya tengo el juego. Cállate ahora a comprar. Espérate ahora aquí. Vamos a leer un poco qué nos dicen. A ver. La tierra ha estado inquieta desde que Neada despertó. Refiriéndose, obviamente, ¿vale? A lo que sacaron en el desierto. Bueno, aquí marcan que los jugadores más agredidos podrán embarcarse en más de 20 aventuras en encuentros de mundo abierto del 24 al 13 de junio. 20 aventuras en encuentros de mundo abierto. Diferentes, ¿vale? Vamos a leerlo. Se han avistado chamanes de triades en el Bosque Luminoso, La Ciénaga, Tejedores, Arboleda, Valle del Pesar, Arenas de Azufre, ¿vale? Construye braseros, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Que parece ser que están peleando contra un Spriggan. Este Spriggan, tío, he sacado la skin, vaya, he sacado de la arena esta de... Ay, ¿de dónde era? Creo que era de la Arboleda del Edén. No me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaba, tío? Tiene un nombre tope chungo. ¿Sabes? Este era el más jodido de todos de hacer. En cuanto a Arenas PvE, de juego, ¿eh? De New World. Era uno de los más jodidos de hacer, ¿eh? Os lo juro, ¿eh? 100%. Seguimos. Vale, la tierra. Bueno, aquí nos cuentan un poco de lore. Nos dicen que bla, 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 bla. Nos dicen que sale de allí, ¿no? De donde yo acabo de decir también. Bueno, bien. Recompensas. Vamos a ver qué dan de recompensas. Volvemos a ver los chamanes de los cuales he hablado. Pero, bueno, pues, a ver, yo creo que es un evento de mundo abierto donde van a spawnear ciertos bichos como pasó con Halloween, ¿vale? Y, pues, hacerlos. Lo que no sé si serán todos con la misma pauta o serán diferentes, ¿vale? Ese bicho es nuevo, ¿no? ¿Un Spregan? No, no es nuevo. ¿No habéis hecho la... ¿Cómo se llamaba? Eh, Gilga... No, Sigoramed. Gracias, Areku. Este es Sigoramed, gente. Este de aquí es Sigoramed. Que era un Spregan. Siempre fue un Spregan. No sé si habéis hecho esa arena de PvE, pero es la más complicada de todas, ¿eh? Mucho más que sirena y mucho más que, ¿sabes? En serio. ¿Como lo del pollaco grande? Sí, pero mejor, ¿vale? Sí, pero mejor. Recompensas por completar. Bueno, a ver. Un 50% de probabilidad de conseguir armas procedimentales o piezas de armaduras adecuadas para su nivel. Esto está bien, ¿vale? Esto está bien, ¿eh? Poco frecuente o superior garantizado. Cuidado, porque hacer los... Joder. Los warbosses va a repercutir en lo que vamos a encontrar, en el gear set. Ojo. Esto habrá que verlo. A ver qué tal está, ¿eh? Porque esto sí que es implementación nueva. Un 30% de probabilidades de obtener un objeto de la lista global con nombre. God, cabrón. Un 20% de obtener un objeto en la lista de arena de los espíritus con... Hostias, porque las listas de arena son más complicadas. Y aquí es donde se encuentran los escudos legendarios. Lo digo para los tanques. Si os mola, se pueden sacar de aquí. Oye, pues eso está muy bien. Los botines adicionales que incluyen una recompensa entre varios... ¿Cómo estás, Jotitas? Bienvenido, tío. Una recompensa de consumibles adecuados al nivel. Salumaná, perfecto. Y una algez obsidiana. Se sigue aplicando el límite estándar por... Bueno, está bien. Bueno, esto es lo de siempre. Recompensas de bonificación diaria. Oye, tío. Hay que decir una cosa, ¿eh? Con New World, tío. Yo no sé, ¿vale? El juego, en plan... Si estará guapo o no el evento. Pero, tío. Las screens están muy chulas, tío. Las screens están guapísimas, tío. O sea, se le ocurre a mogollón, tío. O sea... Aparte de que New World tiene unos graficazos tremendos, ¿eh, tío? Cada vez que veo alguna screen o algún gameplay de nuevo, cuando vuelvo a entrar, ¿sabes? Me encuentro con él. Con él de eso decir... Joder, tío. Es que se ve muy bien el cabronazo, ¿eh? Se ve bastante bien. Se ve muy bien, gente. O sea, es increíble. A ver, también está un poco retocadita la foto, ¿vale? Esto es pelín retocada, las cosas como son. Los jugadores pueden derrotar al espíritu del bosque varias veces al mismo día, ¿vale? Pero solo recibirán tres recompensas de bonificaciones diarias. Es decir, podemos matarlo hasta tres veces al día. No tiene sentido, ¿vale? Y se resetea en la hora del reset, a las cinco de la mañana. ¿Sabes? Voy a probar Newer hasta que salga Diablo 4. A ver qué tal. Está bien. No está mal, ¿eh? No está mal. Las skins son horribles. Pero ¿quién está hablando de las skins? Las skins, obviamente, son horribles. Estoy hablando del environment, tío. ¿Sabes? El environment está chulo, tío. No me jodas, tío. Está guapísimo. Un arma musgosa exclusiva del creador. A ver. Vale. Con atributos de arma adecuada garantizados. Joder, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Que regalan equipo ahora que flipas o qué? ¿Cuándo haces el evento? Atributo de peso de armadura, ¿vale? Armadura, arma. 200 fragmentos. Y entre 3 y 5 núcleos de fuego. Vale. Los núcleos de fuego se utilizan para la forja Empiria, ¿vale? Y eso lo que te asegura también es equipo, si no recuerdo mal. ¿Vale? De la forja Empiria. Oh, God. Vale, perfecto. Los jugadores victoriosos también tendrán una recompensa. Vale, perfecto. Bueno, ¿y esto? Bueno, no está mal esto también, ¿eh? Esto está de puta madre, ¿eh, gente? ¿Vais a jugar el evento o qué? ¿Hiciste el evento este de las abejas? Eh... No. A medias. Entre dos días, ¿sabes? Pero no lo completé. No lo completé. O sea, a ver. Estaba bien, pero era una ida de olla, ¿vale? Bueno, porque hay muchos eventos, ¿vale? A mí los eventos me molan si son así. Si son de zurrar, de ir a buscar un warbox y tal. Así que el día 24, ¿qué cae? Miércoles que viene. ¿Os apetece? Vamos a hacerlo, si queréis. Entramos. Full W. Todos los que estamos en el chat y queréis hacerlo. Nos farmeamos todo lo del evento y arreglado. De matar me gusta. Es que me gusta mucho más de matar que de irme a buscar, ¿sabes? Meteoritos y tal. Que está guapo, ¿eh? Cuidado. Yo no digo que no esté guapo. Pero me gusta mucho más de lo de matar. A mí, personalmente. Pero me gusta mucho más de que cuando me move jago. Solo. Solo. Solo.